Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora. El I4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. Soy Alex Santiago, junto a mí, Matthew Terrero, interpretando el lenguaje de señas. El ministro de Salud Pública investigará los casos de la viruela del mono, la viruela símica que se ha registrado en las últimas semanas en todo el país. Además, también hay otras realidades sanitarias que estaremos poniendo en contexto para informarles a ustedes en nuestras próximas emisiones en Central Noticias 6 de la tarde, 9 de la noche. Mantenga la sintonía, por supuesto, el I4 siempre conecta.